Imagina que no hay cielo Tú lo puedes intentar Ni hay infierno que nos queme Por toda la eternidad Imagina a todo el mundo Viviendo en libertad Imagina que fronteras Son solo el cielo y el mar Que no hay nadie por quien mueras O a quien tengas que matar Imagina que la gente Vive la vida en paz Puede ser que estés soñando Pero el único no soy Debes unirte a nosotros Y el mundo será mejor Y si no existen dominios Por los cuales masacrar Y si la gula y el hambre Los hombres en hermandad Imagina que la gente No pierde su dignidad No pierde su dignidad Puede ser que estés soñando Pero el único no soy Pero el único no soy Debes unirte a nosotros Y el mundo será mejor No pierde su dignidad No pierde su dignidad Pero el único no soy Las guerras cv Partidas Gracias.